En algunas comunidades de la costa caribe se registran algunos problemas en temas de educación y uno de ellos es que hay pocos docentes para poder impartir las clases, así como algunos daños en las infraestructuras de las aulas son parte de la problemática que enfrentan, dijo el líder Yatama Brooklyn Rivera. Hay comunidades que escasean los maestros porque pagaba programas sociales algunos organismos no gubernamentales extranjeros y se han ido, entonces ahora esos maestros no asumen, el MINET no hay capacidad. Está de docente también en muchas de estas comunidades, por ejemplo en Huanquí abajo, Huaspama hacia la desembocadura del río, ahí están por lo menos 23 comunidades que están desprovistos. O hay muy limitado el número de educadores, de forma tal, de forma integral está afectada la educación y su proceso de aprendizaje. Rivera manifestó que los daños en las infraestructuras se deben a los fenómenos naturales pasados y a la poca inversión de recursos. Bueno, las infraestructuras escolares están muy dañadas por falta de mantenimiento, por falta de cuido y porque muchas veces están abandonadas las escuelas. Luego están los pupitres que en su mayoría se ausentan, no hay, hay escasez tremendo y los niños tienen que trabajar en pisos, pues, de suelos. Luego los materiales educativos se escasean y los maestros trabajan en condiciones muy precarias, ¿verdad? Debido a que no hay materiales, no hay condiciones y realmente los niños ahí se amontonan. Noticias 12, Darlen Tellez